Todos destacaban la importancia de lograr que la discusión del empleo, del trabajo, de la generación de empleo de calidad, sea central en las discusiones del G20. Ya no alcanza con la preocupación por la consolidación presupuestaria o sobre las cuestiones fiscales, sino que es imprescindible que el tema del empleo ocupe un lugar prioritario de la agenda. Un poco esta reunión recoge esa experiencia de la primera reunión de ministros de trabajo y ministros de economía que se hizo en Moscú y acá estamos dando otro paso más donde se va a discutir la consistencia de las políticas macroeconómicas con el empleo. Porque finalmente el trabajo es precisamente eso, el trabajo es el vínculo entre las decisiones de políticas públicas y la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, colocar al trabajo como un eje fundamental para la salida de la crisis es realmente algo que queremos destacar. Nosotros que venimos de los tiempos donde el empleo se subordinaba absolutamente al resto de las políticas, sabemos cómo terminamos en el 2001. Pero a partir de ahí hemos salido de dos crisis, tanto la crisis 2001-2002 como de la crisis 2008-2009, a través de la defensa de los puestos de trabajo, a través del fomento del empleo, a través de políticas contracíclicas que son generadoras de empleo, que permiten fortalecer el mercado interno, que permiten fortalecer el consumo y de esa manera generar un círculo virtuoso que finalmente redunda en eso, en más y mejor trabajo, que siempre es una tarea pendiente, que siempre vamos, tenemos que ir por más, porque la Argentina en todo caso se muestra como un país dentro de la región, dentro de América Latina, que apuesta al pleno empleo. A partir de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, las reservas forman parte de los instrumentos que un país tiene para poner como prioridad la defensa de la producción y el trabajo de los argentinos. Hay países que concuerdan con esta postura y otros que lamentablemente todavía siguen aferrados a principios que no están redundando en beneficio de los pueblos. Y yo creo que así como todos sabemos la importancia que tiene una economía sana, una economía productiva, también digamos que es hora de preocuparnos un poco menos de seducir a los bancos y lograr la generación de empleo para el bienestar de todo el pueblo.